Bueno, pues empezamos con este video. Estoy haciendo esto porque me gustaría hacer videos en YouTube y demás, y aprovechando una situación, obtuve una cámara chiquita, una para deportiva según, pero ya lo voy a ocupar por otras cosas. Pues bueno, ahorita estoy haciendo una prueba con Timelapse, se me hace increíble como varios minutos de tu vida lo puedes pasar a segundos o horas a minutos. Y bueno, esto de publicar cosas ya lo hacía en TikTok, pero por ciertos motivos ya no se pudo, pero ahorita quiero volverlo a intentar con YouTube y empezar a generar contenido porque eso es algo que a mí me gustaría hacer.